Hola, soy Galactosa, desde la grieta del invocador, porque ya hemos cargado la partida, y hoy voy a jugar algo que os gusta mucho, yo sé que os gusta mucho, voy a jugar Lux Support, ¿vale? Que bueno, iba a decir que igual en la nueva grieta era distinto, pero dado que no han hecho cambio alguno en los supports, pues lo dudo bastante, bien, va a ser exactamente lo mismo A ver, el otro, tenemos, bueno, tenemos 5 primates, ¿vale? Ellos son un equipo casi entero de supports que están de moda actualmente, ¿vale? O sea, incluso Gragas, que lo he visto, support, y van todos con teleport y smite, ¿vale? O sea, va a ser divertido de cojones O no, porque ahora el smite hace daño, o sea, que menos risas, porque hace daño a campeones, hace daño verdadero, me parece Ay, Mayer Cable Pues podemos reventarle, realmente A no ser que nos esté baiteando ¿Dónde están? ¿La Virgen? ¿Dónde leches se han metido? Esto, esta partida va a estar interesante, sin duda, ¿eh? Vale, les hemos dejado el blue ahí Con lo, con el, el bichillo pequeñito Que lenguaje más técnico, por favor Eh, ahí, sin matar, para que no se regenere su blue Vale, es así, o sea Sé que la mayoría de gente que está viendo esto posiblemente sepa a qué me refiero Pero yo aún así lo explico El buffo Wadafuck El buffo es necesario Para el jungla, ¿vale? ¿Voy? Dios mío Le tiro una habilidad, ¿vale? Una sola habilidad Y la reviento Justo Esta gente, están todos arriba, ¿vale? Yo creo que vamos a ir para allá Decía La Virgen Le han empujado todos hacia la torre Dios mío Decía que he tirado una sola habilidad, tío Y digo, no se la quitaré No se la quitaré Porque de hecho pensaba que él iba a morir No sé dónde está esta gente Pero van de cinco en cinco, ¿vale? Podrían haber estado ahí Pero no ha sido el caso Esta partida puede estar realmente curiosa, ¿eh? Veamos Posiblemente sean todos primates, ¿vale? O sea, esto no es casualidad Ni mucho menos Y han dicho, pues vamos a hacer el panoli Porque... Porque total Esto es un juego Y es para pasárselo bien El problema es que mucha gente se olvida al final Y pasa lo que pasa Que nos cabreamos por un juego Tío Entiendo que nos lo tomemos en serio y tal Pero hay que moderarse No puede ser Es un juego Yo me lo repito de una y otra vez Y aún así muchas veces no me funciona Vosotros lo sabéis Bueno, nos ha tocado realmente una partida extraña O sea, vete tú a saber qué están haciendo Vete tú a saber si no cogen y se van los cinco a la vez A saber qué leches están haciendo ¿Qué hacen? O sea, vaya notas Vaya notas Dios mío Poner guards Y teleportarse a nuestra base Por eso llevan todos teleport O sea Me acaba de pasar eso, ¿vale? O sea, super monger Y casi me mata el dragón He escrito la D Y me he gastado el drag Pero bueno Como esta partida va a hacer el panoli No nos rayaremos Y lo dejaremos ahí En un pequeño error No, bueno, mejor esto Bien, bien Bien, bien Katarina ahí ¿Se podría haber tirado una buena ulti? Ya no, lógicamente Pero vamos a ver Pero qué Esa jaula le daba de canteo además, ¿eh? Tío, mis jaulas esquivan gente Le he quitado la kill en la cara Eso tampoco ha sido a propósito Lo juro Lo juro Que no ha sido a propósito Partida más rara Virgen santísima Van todos ahí con su barrerita de la torre Bueno Yo aquí con poquito mana Realmente tocaría retirarse Porque Katarina está en las últimas Y aunque Katarina no tenga mana Porque es así de guay Pues yo sí tengo Y me tengo que volver a la base Ay, my Ay Ah, ah Si hubiera apuntado un poco mejor Blitzrank La habrían cogido, ¿eh? Igual me hago esto Dado que de momento parece que no me van a matar Ahora falta que me maten ¿Vale? Y mi puñetera gracia Pero bueno Mientras tanto Que yo creo que no me van a matar No Yo quiero esto Quiero hacerme el morelo Katar report por muerte Bien, madre mía Y sabía que Y sabéis lo mejor de todo Que nuestro pobre ADC Es el único que no lleva Kims Que de nuevo Haré la aclaración de turno Por si acaso Y es que Y es que no tengo ni idea de lo que iba a decir Así de claro O sea, de verdad Este TDA me está matando Eh Ni idea de que iba a decir Me he quedado Dios mío O sea Ojalá pudiera rebobinar Ahora mismo Y saber que Leche se estaba diciendo Porque me he quedado Colgadísimo Hombre El mehai Yo ya me lo he hecho El mehai Solo sirve para cuando Sabes que no te van a matar A ver Si Efectivamente Pierdes la mitad De los stacks Cuando mueres Es que ya Me van a matar A la mierda A los stacks De mehai Porque han ido todos a por mi Y me han jodido Pero se os va a ir a la mierda A la curación Se os va a ir a la mierda A la mierda Venga Hace una penta Vaya penta eh Penta allí Penta kill Ha sido bonita Aunque me la he perdido Totalmente Pero bueno Una penta siempre es bonita Mi primera penta Fue con Akali Vamos a ver O sea Déjame vivir ya Me cago en tu Especie Let me live Vale O sea Ahí Mi inglés Inventado Traducción literal Vamos a ver Vamos a ver Es que Venga otra penta Se podría haber hecho otra penta Si hubiera estado ahí Alistar eh Bueno Que partida más absurda Decía que nos podrían ganar Sin mucho problema Porque Leona Tiene varios stuns Alistar tiene el cabezazo Morgana tiene la La jungla Va a decir La jaula Llevan smite todos Que yo creo que lo tiran Al matar Blitzcrank Tiene el agarre Gragas Tocan mucho los huevos Simplemente Es que Es así Y tiene la ulti Que también te lanza Y tal O sea Realmente Como se pongan estratégicos Nos pueden ganar Porque van juntos Todo el rato Entonces Nos están obligando A ir a nosotros Juntos todo el rato Pero que pasa Que no lo estamos haciendo Entonces Cada vez que pillan a uno Lo revientan Eso es así Entonces Mientras nosotros Podemos ir tirando torres Pero es que Tampoco lo estamos haciendo Me ha dado la kill Ahí Descaradamente Pero es que Me ha matado ya dos veces Y estoy perdiendo stacks Es que las stacks Te dan AP Me pone nerviosa El láser de la torre Aunque luego sea una mierda No Este hombre Quiere Quiere hacerse otra penta Madre mía Que va a 16-0 Que llevamos 24 muertes En total del equipo Y el tío va a 16 Bueno Yo me voy de aquí Ya Ahí están Los stacks Por las assists No La torre Me quería reventar Ha sido bonita Voy a hacer el morelo Para quitarles curación Porque Alistar cura A los niños Y al personal La espada verde El Hextech ¿No? Ah no ¿Qué leches es esto? Eso da AD A mí No me hace nada O sea que lógicamente No me está hablando a mí Pensaba que me ha hablado a mí Porque soy la otra AP del equipo Pero no Voy a poner Wards Por si les da Por seguir pulgando Por el mapa Que veo que sí Porque ahí están En varón Pero vamos Que me estoy haciendo AP Como si fuera Un segundo Medio Ciertamente A ver A ver Bueno No sé dónde está ese hombre Pero esto me está dando stacks de AP Que de hecho no sé cuántos llevo Ni siquiera sé Sinceramente Dónde lo puedo mirar Y a X número de stacks Da un 15% de reducción de enfriamiento Que está muy bien Así que es un buen ítem Si sabes que no te van a matar O si lo evitas a toda costa Madre mía Que hostias Pega allí Que horror de campeón O sea Es que hace así Desaparece el mundo Entero Hace Y va reventando Por el lugar A todo lo que se mueva Y a lo que no también A ver Leona Ahora estamos yendo 5 vs 5 De verdad Ahí estamos Venga la penta Yo le tiro el escudo Para que me dé assist Así de rancias hoy A veces Vale No problema O sea Totalmente normal Ala Bueno Yo creo que ya ganamos ¿Dónde va esta mujer? Me mata la torre Con el puñetero láser Porque ahora es pues eso Un láser Que dispara sin parar Ah Dispara sin parar Es que somos un equipo Bastante asqueroso De todos modos Porque Teemo, Katarina y Gilla De por sí solo Son repugnantes Deluxe no digo nada Porque no me parece Particularmente repugnante Pero aún así Tiene lo suyo Bueno Fuera anexo No ganéis A mí no me parece No sé Es curiosa esta partida Pero no divertida Como para decir Sí Quiero Quiero seguir Necesito seguir Ha llegado un momento En que ya perdía gracia Pues era Teamfight Le reventábamos Y ya está Porque tenemos Pues eso Un G fedeado Katarina Que no sé cómo iba Un poquillo fedeada También en comparación Con G nada Pero iba fedeada Un Timo que iba Normalito Pero no iba mal O sea Un equipo asqueroso Básicamente Y una ase que también Ha terminado con lo suyo Así que en fin Esto ha sido todo por hoy Una partida Bastante curiosa Espero que os haya gustado Eso es por aquí En yougames.tv Hasta la próxima Chao